Bebé, yo quiero comerte otra vez No pierdas tiempo, yo me puedo morir Cruzamos camino y yo me enredo en tu piel Y yo no puedo olvidar tu cuerpo encima de mí Brincando, gritando y fronteándome Las horas pasando y tú viniendo Tu hombre llamando y tú riéndote Me siento como un diablo tentándote Voy a darte pa' nullar conmigo Hace frío, pero yo voy a ser tu abrigo Gordiéndote las mienas y apretándote todas No puedo decir tu carajo porque la ti te dejo sola Te esperando a acostar, pasaba las horas Y ella ensuciándose en otra escoba Tú eres mi diablita, huya mi loba Voy a darte pa' nullar conmigo Hace frío, pero yo voy a ser tu abrigo Gordiéndote las mienas y apretándote todas No puedo decir tu carajo porque la ti te dejo sola Te esperando a acostar, pasaba las horas Y ella ensuciándose en otra escoba Tú eres mi diablita, huya mi loba Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.